Hola, bienvenidos un día más. Galactus posee un poder inconmensurable cósmico, y es uno de los seres más poderosos del universo Marvel, que tiene poderes divinos casi ilimitados. Por lo tanto, Galactus es capaz de emplear la energía cósmica, dentro de él para producir prácticamente, cualquier efecto que desea. Cuando está alimentado bien, Galactus se ha demostrado capaz de derrotar a un pequeño celestial, aunque cuando tres de ellos, se fusionaron en un solo celestial más grande, Galactus fue derrotado. A pesar de que su poder es grande, él depende de la cantidad de energía que absorbe de los planetas. Si no se alimenta regularmente, puede debilitarse llegando a morir. Algunas de las habilidades son Inmortal Galactus se dice que es la entidad más antigua de vida, por lo tanto, las personas lo consideran como un ser sin era. Fuerza Galactus ha demostrado el potencial de una escala solar de superfuerza. Resistencia Galactus puede participar en la acción extenuante física, al igual que las batallas, por un período indefinido de tiempo, pero la absorción de la energía de un planeta, solo logra sostenerlo durante un mes, y el uso de sus poderes hará reducir drásticamente el tiempo de volver a comer planetas, por lo que normalmente no puede luchar demasiado tiempo. Velocidad A pesar de su tamaño, Galactus puede volar a velocidades que superan en gran medida la velocidad de la luz. Invulnerabilidad Galactus es inmune a todas las enfermedades, dolencias y toxinas. Además, él es enormemente resistente a los daños, pero casi muere por un impacto planetario. Descargas de energía Después de absorber la energía de varios planetas, Galactus resultó capaz de destruir al menos tres sistemas solares. Se ha especulado que Galactus podría ser capaz de destruir galaxias enteras. Absorción de energía Podría decirse que es su poder más viable, ya que su supervivencia depende de la absorción de la fuerza de la vida de los planetas o estrellas. Durante su pelea con Mephisto él demostró que él es incluso capaz de absorber todo un dominio. Durante su ataque en el universo de Ultimate, también absorbe la materia oscura de ataques de Vision. Levitación Galactus puede atravesar o deslizarse a través del aire mediante la pura fuerza de voluntad. Tamaño y alteración Altura de la base de Galactus y el peso se disminuyen, por la necesidad de mantener la energía, que le da vida. Galactus tiene la capacidad de aumentar su tamaño y masa a voluntad. Se desconoce el alcance de las medidas que puede llegar a tener. En una ocasión llegó a una estatura tan grande que podía luchar con el Sol. Apariencia adaptada A pesar de que Galactus se suele representar en forma humanoide. Los seres humanos ven a Galactus como una enorme armadura humanoide y con revestidos, mientras que una especie de ameba, por ejemplo, percibirían a Galactus en una enorme forma de ameba. Aunque como galán, Galactus era de hecho un humanoide, su verdadera forma actual se desconoce. Reestructuración molecular Galactus puede manipular, remodelar y reorganizar las complexiones moleculares de cualquier organismo, lo que le permite reconstruir o rediseñar las cosas internamente. Materia transmutación Galactus puede controlar la materia en cualquier objeto que le permite convertir algo tangible como el plomo, en algo intangible como el agua. Teletransporte Galactus puede hacer a sí mismo, a otras personas, y objetos aparecer en cualquier lugar en todo el universo que desea con un solo pensamiento. Se ha incluso teletransportado al planeta galador de una galaxia a otra. Fuerza y campos Galactus puede erigir escudos de energía casi impenetrables. Portales interdimensional y intradimensional Él puede crear agujeros de gusano entre las dimensiones y dentro de las dimensiones. Telepatía Capacidad para leer o comunicarse con otras mentes a través de distancias universales. Telequínesis Capacidad de mover enormes cantidades de masa a través de la concentración mental. Conciencia cósmica Galactus puede detectar alteraciones o cambios en el éter cósmico en una escala universal. Resurrección Él puede resucitar a los muertos. Creación Galactus puede crear formas de vida complejas, sensibles, biológicas o biotécnicas, de la nada. Sun Control y manipulación Galactus puede controlar y manipular las almas y los espíritus de los seres vivos a voluntad. Él utiliza este poder para alterar los recuerdos y las emociones de los demás. Recreación Galactus fue capaz de recrear todo el planeta Zen-La, incluyendo población y más, en cada detalle. Potencia y capacidad otorgamiento Heraldos de Galactus, a los que ha dotado con una fracción minúscula de su poder cósmico, son capaces de manipular la materia y la energía en formas que son mucho más allá de la comprensión humana. Vitaquínesis Galactus es capaz de curarse a sí mismo, y a los demás de las heridas físicas, aunque esto puede ser simplemente la reconstrucción molecular. Habilidades Galactus, como la entidad más antigua de vida conocida en el universo, posee una de las mentes más avanzadas absolutamente del universo. Red Richards ha admitido una incapacidad para comprender plenamente, incluso los dispositivos más rudimentarios que se encuentran dentro de Galactus, los WorldShip T.A. II. El WorldShip en sí es una construcción de tamaño del sistema solar, que se dice que superará cualquier naturaleza en belleza y esplendor y, sin embargo dentro de sus computadoras se contiene el conocimiento tan insondable y de gran alcance, que puede otorgar un poder increíble a aquellos que entran en contacto con ella. Nivel de fuerza Cuando ha comido, Galactus tiene una fuerza que se mide a escala solar. Debilidades Hambre cósmica Galactus requiere energías desconocidas que se pueden obtener sólo de un determinado tipo de planetas, con el fin de sostener su vida. El tipo adecuado de planeta no tiene por qué ser uno donde la vida está presente, pero debe tener el potencial para albergar vida. Galactus saciado es increíblemente poderoso. Sin embargo, cuanto más tiempo pasa, sin alimentarse, su poder y su conciencia cósmica disminuyen. De hecho, más de un mes después de consumir un planeta adecuado para él, su poder ya habrá sido reducido de manera exponencial, aunque en un estado tan hambriento, sus poderes son mucho más allá de la comprensión mortal. En los últimos tiempos Galactus ha sido conocido por ir sin alimentación durante muchos meses, a la vez llevarlo al borde de la muerte y la reducción de su poder hasta el punto de que los equipos sobrehumanos, como los Vengadores y los Cuatro Fantásticos, le puedan derrotar. La primera vez que salió de su capullo, Galactus podría ir sin alimentación durante más de muchos siglos antes de que su hambre le debilitó en un grado significativo. ¿Por qué los intervalos entre sus alimentaciones han disminuido a lo largo de los milenios? Esa pregunta se desconoce. Equipo. Galactus a menudo emplea su convertidor elemental, cuando devora planetas para ayudarle en la conversión de materia en energía. A pesar de que no requiere de este dispositivo para devorar planetas, y renunciará a su uso en determinados escenarios. Galactus también lleva un traje de cuerpo completo, de la armadura construida a partir de un material desconocido, de su propio diseño que le ayuda a regular y controlar su energía personal. Si se tuviera que quitar la armadura por un periodo de tiempo prolongado, sus vastas energías cósmicas podrían proliferar y potencialmente le darían la apariencia de una estrella. Transporte. Aunque Galactus es capaz de viajar al espacio a través de su propio poder, y prefiere viajar en naves de su propio diseño. Aunque Galactus tiene muchas naves diferentes en su flota personal de su buque de largo alcance, el preferido es su nave en forma de esfera. Mide más de un kilómetro de diámetro, que es capaz de alcanzar la velocidad de la luz, y hacer viajes interdimensionales. Galactus a menudo emplea un robot llamado el castigador, que posee fuerza, velocidad y durabilidad sobrehumana, para mandarlo a los adversarios cuyos niveles de potencia no justifican su atención directa, más bien, los que no son muy fuertes. Galactus también mantiene en su poder un arma llamada el Último Nullifier. Esta arma tiene la capacidad de destruir cualquier objetivo, el portador puede imaginar mentalmente. En las manos de Galactus, debido a su conciencia cósmica, el Último Nullifier es capaz de destruir universos enteros. Inteligencia. 7. Fuerza. 7. Velocidad. 7. Durabilidad. 7. Proyección de energía. 7. Habilidad de lucha. 2. Teletransportación. Sí. Puede volar. Sí. Thanos. El más poderoso eterno de Titán, Thanos tiene un gran poder. Nació con la capacidad de sintetizar la energía cósmica para ciertos usos personales. Thanos ha aumentado sus poderes a través de la amplificación biónica, la mejora mística, y como consecuencia de haber sido resucitado por la muerte en sí. Es posible que la capacidad más peligrosa de Thanos es su mente. Con su intelecto, Thanos se dedica a mejorar sus propios poderes y la aniquilación de toda la vida. Thanos es un genio en prácticamente todos los campos conocidos de la ciencia avanzada y ha creado una tecnología muy por encima de las ciencias de la Tierra actual. Su intelecto supera las mentes más brillantes de la Tierra, Reed Richards y Doctor Doom. Su inteligencia incluso le permitió crear duplicados genéticos suyos, además de fusionarlos con seres como Galactus. Thanos posee una fuerza sobrehumana cuyos límites no se conocen. La muerte ha aumentado su fuerza más allá de sus límites originales, permitiéndole rivalizar o superar el poder de los eternos más fuertes físicamente. Thanos es uno de los seres más fuertes en el universo y es capaz de levantar más de 100 toneladas sin esfuerzo alguno. La fuerza de Thanos es tan grande que ha destruido planetas enteros con la simple fuerza de sus golpes. Ha demostrado ser capaz de luchar tanto contra Thor y la cosa al mismo tiempo durante un período prolongado. Sus reservas de fuerza son tan grandes que con sólo un puñado de golpes, ha sido capaz de derrotar a seres como Silver Surfer, incluso dejándolo, al borde, de la muerte. Thanos puede aumentar su fuerza con la energía cósmica cuando sea necesario. A pesar de su enorme masa muscular, Thanos es capaz de correr y moverse a velocidades superiores a los mejores atletas humanos. La musculatura de Thanos casi no produce toxinas de fatiga durante la actividad física. Como resultado, su resistencia es ilimitada en todas las actividades físicas. Antes de su muerte, Thanos poseía un impresionante grado de resistencia al daño físico, incluso en comparación con otros eternos. Después de su resurrección, la muerte aumentó su capacidad de resistir a una lesión de un grado mucho mayor y es casi invulnerable. Ha resistido ataques a quemarropa capaces de destruir planetas sin ningún tipo de daño. Ha resistido los golpes y los ataques de seres tan poderosos como Silver Surfer, la Cosa y Thor. Su resistencia increíble ha demostrado que puede sobrevivir a los ataques de las entidades de nivel universal, como Odín y Galactus. Thanos, como todos los eternos, es inmortal en el sentido de que es inmune a todas las enfermedades e infecciones y es inmune a los efectos del envejecimiento. Anteriormente, Thanos fue prohibido por la muerte misma de entrar en su reino, haciéndolo verdaderamente inmortal. No importa la gravedad de las lesiones, Thanos fue incapaz de morir y se recuperó por completo. A pesar de su extraordinaria durabilidad, es posible lesionar a Thanos, como a todos los eternos. Thanos es capaz de regenerar el tejido dañado con mucha mayor velocidad y eficiencia que un ser humano. Sus poderes de curación no son tan desarrollados como los de algunos eternos. Algunos eternos son capaces de regenerar cualquier tejido destruido. Teniendo en cuenta las circunstancias de su muerte más reciente, Thanos no es capaz de regenerar órganos perdidos. A pesar de su gran tamaño, su agilidad, equilibrio y la coordinación corporal se incrementan a niveles que están más allá de los límites naturales físicos de los mejores atletas humanos. Su agilidad es aproximadamente igual a la de la media de los eternos. El tiempo de reacción de Thanos se incrementa a un nivel que está más allá de los límites naturales físicos de los mejores atletas humanos. Al igual que su agilidad, sus reflejos son la media de un eterno. Thanos ha demostrado una gran versatilidad en el uso de sus facultades de proyección de energía. Ha demostrado la capacidad de proyectar la energía como una fuerza demoledora, explosiones de radiación gamma, rayos infrarrojos de calor, así como la forma de fuerza de los escudos. La magnitud exacta de las capacidades de proyección de la energía son desconocidas, pero un solo ojo ha sido capaz de dejar inconsciente a la cosa y derribar a Thor. Se ha especulado con que la naturaleza de la reserva de energía cósmica de Thanos puede ser casi mística de la naturaleza. Thanos posee habilidades Grand Peace Iónica. Su mente es invulnerable a la mayoría de las formas de ataque psíquico. Hasta ahora, Thanos ha demostrado la habilidad de proyectar ráfagas de energía psiónica, así como ser capaz de apagar la mente de otro ser y puede comunicarse telepáticamente con la mayoría si no todos los seres. Thanos ha demostrado la capacidad para manipular la materia a nivel atómico similar a otros eternos nacidos en la Tierra. En una ocasión, transformó al Skrull Skrack en piedra. Thanos puede teletransportarse a sí mismo a través de distancias desconocidas por sus propios medios de la misma manera que la mayoría de los eternos nacidos en la Tierra. Es probable que Thanos, al igual que la mayoría de los eternos encuentre el proceso desagradable y, en cambio, prefiere utilizar la tecnología de la teletransportación. Habilidades A pesar de que por lo general evita el combate físico, Thanos es un formidable combatiente mano a mano. Es particularmente hábil en el uso de una combinación de sus habilidades físicas y de manipulación de energía durante el combate. También tiene un gran conocimiento del saber arcano y místico. Drones robóticos Thanos ha diseñado varios tipos diferentes de aviones robóticos para servir a sus necesidades. Estos aviones no tripulados llevan a cabo muchas funciones, incluyendo el mantenimiento, mano de obra, mantenimiento de registros, y la seguridad. Estos robots vienen en muchas formas y tamaños dependiendo de su propósito. Inteligencia 6 Fuerza 7 Velocidad 5 Durabilidad 7 Proyección de energía 6 Habilidad de lucha 4 Teletransportación Sí Puede volar No Después de las votaciones de los fans, en mi página de Facebook, y en la descripción de video del anterior video de Versus, los fans han votado lo siguiente. Un 98% de los fans, dicen que Galactus gana el combate. El otro 2% de los fans, comentan que Thanos ganaría el combate. Mi votación fue para Galactus. Según las votaciones de los fans, Galactus ganaría el combate. El siguiente combate, se enfrentan dos grandes villanos de los X-Men. El mutante, Apocalipsis. Versus. La entidad astral, Onslaugs. Para votar sobre el ganador de este combate, pueden votar aquí en la descripción de este video. O bien en mi página de Facebook, Comics 5 Estrellas. El fin de las votaciones será, el día 1 de noviembre de 2016. Gracias, un saludo. Y hasta el próximo video.